Este procedimiento ha sido realizado en el día de hoy por personal del Departamento de Coordinación de Brigada en todo lo que es el ámbito capitalino, se han diligenciado aproximadamente 80 órdenes de allanamientos procediendo hacia el secuestro de ropas de la sustraída mediante la modalidad de mecheras, no solamente en lo que es la City Cordobesa, sino que son la zona de Cali, la Villa Allende y Saldan. 14 personas fueron detenidas acusadas de cometer diferentes hurtos en locales comerciales. Además, fue secuestrada una gran cantidad de prendas de vestir, algunas de un gran valor económico. Operaban generalmente en zonas céntricas, como así también en shoppings, por ejemplo, de Ruta 20, de la Padre Luchessi, del Paseo Rivera, entre 4 y 5 personas, la modalidad de sustraer pertenencias, prendas de vestir de locales comerciales. Va desde camisetas de fútbol, ropa interior y diversos elementos, como usted dijo, hay algunas de un precio que supera casi los 2.000 pesos. Bien, ¿estas personas tan detenidas tienen antecedentes? Hay 14 personas aprehendidas, entre hombres y mujeres, con antecedentes penales por esta modalidad delictiva. Estos malvivientes llevaban con ellos bolsas especiales para inhibir las alarmas de las prendas de vestir y de esta manera extraerlas de los locales comerciales. Hay denuncias realizadas en las distintas unidades judiciales, a la cual personalmente, y por nombre propio del señor jefe de policía, se agradece a los ayudantes fiscales de las unidades judiciales, como así también a la fiscalía, que en una forma mancomunada con la gente de investigaciones, ha librado las órdenes de allanamiento para proceder a allanar y secuestrar estos elementos que están a la vista.